... Bienvenidos al Parque Empresarial Serrata. A tan solo un kilómetro y medio del casco urbano de Lorca... ...junto a la Autovía del Mediterráneo... ...y de la inminente Ronda Norte de la carretera de Caravaca... ...que contará con seis carriles y diferentes rotondas... ...que facilitarán el acceso a la zona industrial de Serrata... ...se localiza el nuevo Parque Empresarial Serrata. El Parque Empresarial Serrata... ...será un recinto cerrado perimetralmente... ...que contará con dos puntos de control... ...que darán acceso al mismo... ...estos accesos, contarán con vigilancia permanente... ...las 24 horas del día... ...a través de los más modernos sistemas de seguridad... ...también se vigilarán, mediante cámaras de seguridad... ...todo el cerco perimetral del Parque Empresarial... ...convirtiéndose así, en una de las zonas más seguras... ...para el desarrollo de su actividad empresarial. Entre las infraestructuras con las que contará... ...esta nueva zona industrial... ...cabe destacar las inmejorables comunicaciones terrestres... ...a través de la Autovía A7... ...y la próxima Autovía Lorca-Caravaca... ...una nueva subestación eléctrica... ...que absorberá la demanda de energía... ...para el desarrollo industrial de la zona... ...en el futuro... ...la planta depuradora de aguas residuales... ...Aquages Levante... ...redes de gas natural... ...y conexiones de fibra óptica. Dicho parque empresarial... ...cuenta con una superficie superior... ...a un millón doscientos mil metros cuadrados... ...de los cuales... ...se obtendrán ochocientos mil metros cuadrados... ...de parcelas industriales resultantes... ...y una edificabilidad aproximada... ...de seiscientos cincuenta mil metros cuadrados. Dentro del parque empresarial... ...se generarán más de ciento veinte mil metros cuadrados... ...de zonas verdes... ...que se ubicarán perimetralmente al mismo... ...se localizarán... ...unos sesenta mil metros cuadrados... ...de equipamientos sociales y deportivos. Dos amplias avenidas principales... ...de una longitud aproximada de dos mil metros... ...paralelas entre sí... ...y de una sección de 26 metros... ...distribuirán las más de trescientas cincuenta parcelas... ...con que cuenta el parque empresarial... ...para posibilitar... ...el acceso a cualquier tipo de actividad empresarial... ...se han diseñado diferentes tipos de parcelas... ...comprendidas entre los mil, dos mil, dos mil... ...dos mil ochocientos, tres mil novecientos... ...y cuatro mil novecientos ochenta y cinco metros cuadrados... ...con la posibilidad de agrupación de varias de las mismas... ...por necesidad de la actividad a desarrollar. Todas las parcelas destinarán su actividad al uso industrial y terciario... ...como pueden ser... ...naves industriales, naves comerciales, oficinas, hoteles... ...centros de ocio y tiempo libre, estaciones de servicio... ...garajes, aparcamientos. Esta amplia oferta contempla la construcción entre sus instalaciones... ...de naves sin límite de altura o edificios de cuatro alturas... ...con la virtud... ...de poder generar sótanos y semisótanos... ...que no restarán edificabilidad... ...dentro de su parcela. Todas las parcelas contarán con infraestructuras... ...tales como abastecimiento de agua potable... ...conexión a la red eléctrica... ...conexión a la red de aguas residuales... ...cuatro puntos de conexión a la red de fibra óptica... ...que dará servicio tanto a comunicaciones como a seguridad. El Parque Empresarial Serrata se convierte así... ...en uno de los proyectos más ambiciosos... ...para el desarrollo de suelo industrial y empresarial... ...de la región de Murcia. Buena fe de ello... ...se refleja en la implantación de la nueva factoría... ...que el Grupo Primayor instalará... ...en una parcela de 80.000 metros cuadrados... ...además de otras empresas relacionadas con el sector hotelero... ...servicios y grandes superficies... ...que ya han solicitado importantes reservas de suelo. Todas estas nuevas instalaciones... ...contarán en todo momento con los mayores servicios de seguridad... ...comunicaciones y mantenimiento de los espacios comunes... ...a través de las oficinas de la entidad de conservación... ...que velarán por el buen desarrollo y funcionamiento... ...del Parque Empresarial. Uno de los primeros edificios en construirse... ...será el edificio de entidad de conservación... ...dicha construcción está compuesta de cuatro plantas. En la planta baja se instalarán las oficinas... ...destinadas a dicha entidad de conservación... ...que gestionarán el funcionamiento y mantenimiento... ...del Parque Empresarial. En esta misma planta se destinará otra oficina... ...para el personal y el equipamiento de control... ...que velará por la seguridad del Parque Empresarial... ...a su vez contará con una sala de juntas... ...a disposición de cualquier empresa... ...que esté integrada en el Parque Empresarial... ...dando así un mejor servicio y comodidad a las mismas. Una cafetería-restaurante ocupará la primera planta... ...con capacidad para 100 comensales... ...también esta misma planta dispondrá de una terraza bar... ...al aire libre. La totalidad de la segunda planta y parte de la tercera... ...se destinarán a oficinas con tamaños... ...que oscilan entre los 40 y los 100 metros cuadrados... ...estas oficinas se explotarán en alquiler... ...por la entidad de conservación... ...generando así una amplia oferta... ...a distintas empresas satélite... ...que ofrezcan servicios al conjunto de actividades... ...que se desarrollen en el Parque Empresarial de Serrata... ...en el resto de la tercera planta... ...se dispondrá de un salón de actos... ...con capacidad para 200 personas. Este proyecto... ...cuenta con el respaldo y colaboración... ...de diferentes organismos oficiales... ...como el Excelentismo Ayuntamiento de Lorca... ...la Cámara de Comercio e Industria de Lorca... ...y la empresa de suelvivienda Subilor. Parque Empresarial Serrata... ...bienvenido al futuro. ...veinis Geuchts evрезador... ...y지가 sal magnífico... ...diablas del 31st... ...por lasagullas de salud a todos... ...yo maravoz, todos los testigos... ...j2819 misses la vullace... ...y suplica desculuent... ...elvalle squadra... ...kel 않는 hogar conmundo... Gracias por ver el video.